Y de todos los galanes que te han dado beso, ¿cuál besa más rico? ¡Ay! Pues, es que muchos son truqueados, parece que sí es beso de verdad. ¿Y no? Sí, no. No siempre... Digo, sí me pasó una vez nada más uno que sí lo sentía así como... Ya se estaba poniendo... Ya se estaba pasando. Sí, ya se estaba poniendo él muy, muy realista. Que fue así como de... Pero fuera de eso casi nunca. Siempre me han tocado muy respetuosos, muy respetuosos. Y siempre es como... ¿Pero en qué novela te pasó? Ay, no, pues sí de una vez. Bueno, ahí tuve varios galanes, así es que en Contra Viento y Marea. Ah, ok, ok. Pero sí, es que es complicado. O sea, luego uno hace escenas ahí muy cachondas y, híjole. Sí, dice eso. Es complicado, no es fácil. Recuerdo mucho la escena más fuerte que he hecho en mi vida con Gonzalo Vega en La Tregua. ¡Ay! Qué buena pena. Qué difícil fue. Ay, sí. Qué difícil. No, o sea, yo ya me estaba haciendo para atrás. Pero esa fue cine, La Tregua. Fue cine, pero sí fue... Ahí sí era como... Él estaba todo lo que da y yo estaba tapadita de ahí donde te conté, pero sí, fue muy difícil. Fue muy difícil porque hicimos primero toda la peli y ya al final eran esas escenas. Ahora sí que ya se conocen, ahora vamos a hacer la escena de cama. Sí, ahora eran esas escenas y yo ya no quería. Yo dije, no, es que... ¿Ya no? No, no, y estaba yo muy chica, tenía yo 20. Muy chica y estaba yo, pero bueno, fue increíble hacer esa película y haber trabajado con Gonzalo Vega. Con Gonzalo, pero sí, escenas fuertes. Muy fuertes, fuerte, muy fuerte. Me cortaron novios, o sea, sí pasan muchas cosas. Y el novio que tenías se cortó con la escena. El novio que tenía, sí, y cuando fuimos a ver la película porque lo llevé a un festival, me dijo, en todas las películas vas a salir desnuda, no sé, me cortó, así horrible. Sentía que no valía después de que hice la tregua. ¿En serio? Sí. Después de la tregua. Y es que también me ofrecían ya personajes así como de loca, de esto. De texi, de... Sí, o ya querían que ya me llegaban guiones todos con desnudos, con escenas de cama y era como de que, pues no, no, no va por ahí. Entonces sí te cambian, y los chavos ya todos, todos. Es que fíjate que eso les pasa a los productores. Hacen una escena de desnudo y siempre te quieren desnudar. No, y me pasó en una novela que querían hacer la entrada así que yo estuviera encuerada y les dije, no, el productor, ¿no? El máximo productor y me dijo, ¿y por qué si lo hiciste en la tregua? Y yo, bueno, porque es cine y porque era otra historia y porque era otra cosa. Claro. No voy a salir en pelotas en la entrada. Y ya fue así como de... Y discutiendo con el máximo productor, o sea, fue fuerte. Entonces ya es como también y ya contratada y ya defenderte. Ah, pues si ya lo hiciste, pues vuelvelo a hacer. Sí. Y para televisión, ¿qué es otra cosa? Claro. Además, la televisión está en la familia, está en la sala, está con la familia. Sí, es otra cosa. No puedes hacer desnudos así. Sí, si no se cuida uno mismo, pues nadie. Nadie te va a cuidar. Nadie. Y en ese tiempo ni manager tenía, fue yo sola a hablar y así fue como, no, no lo voy a hacer. Y el otro así como... Oye, pero ¿y los productores cuando les dices no, te cortan del proyecto? Pues sí se pueden llegar a enojar, ¿no? Sí te pueden cambiar ahí la historia y como ellos mandan, pues realmente sí te pueden bajar tu personaje o pueden pasar cosas. O te cortan del proyecto. No, te pueden... Para que te corten sí es más como una indisciplina o algo grave que hayas hecho realmente para que te corten. Ahí yo creo que tienes que llegar a negociar. Ahí negocié con el bueno. Bueno, sí, pero dame chance de salir tapada con algo. Entonces ya como que platicamos y llegamos a un acuerdo y ya. Y ya. Fue ni tú ni yo. A ver, vamos a hacer esto así. Claro. Sí entiendo la parte de que ellos dicen, pero este es el proyecto más importante porque es el que estás viviendo y si lo hiciste en otro, pues este también. Exacto. Entonces es como... No. No. No.